Y ahora, lo que todos estamos esperando A Angel May, vení para acá Angel, ¿cómo estás? Hola, contento de estar nuevamente por acá compartiendo en las cámaras de humo Y contame, ¿por qué amor maleante? Bueno, lo que pasa es que cuando te toca ir a conocer a la familia de la chavala que te gusta O a tu novia, y te preguntan, ¿a qué se dedica? No, es que soy cantante, o soy locutor de radio, o soy artista, o no sé Me dedico a cualquier tipo de arte o al mundo del entretenimiento Entonces te ven como, este es un vago, este es una persona que no tiene futuro Este es un maleante, no te sirve, mira, mejor buscarte un abogado Entonces la canción habla de que no importa cómo la gente me vea O cómo me juzgue, o en qué tipo de estereotipo, de qué manera me etiquete Lo importante es que vos y yo nos queremos Y queremos estar juntos, y voy a luchar por nuestro amor Luchemos juntos, y yo te prometo que todo va a estar bien Aunque la gente no me quiera y piense que yo soy una mala persona Puedo demostrar que no es así ¿Cómo fue tu experiencia para hacer esta producción? Fíjate que fue una experiencia súper cool Porque además en el video y en la canción Cuento con la participación de dos grandes amigos Merek y Don Gomp, que son artistas hondureños súper reconocidos aquí en su país Y pues ellos estuvieron este año acá en Semana Santa en Nicaragua Los invité a venir y vinieron y fuimos al estudio Y grabamos esta canción y luego planificamos de inmediato El filmar el video y surgió la idea de grabarlo en Corozal, Honduras Y vine enamoradísimo de ese lugar Por el paisaje, por todo lo bonito que ofrece Pero también por el calor de la gente, por el cariño Porque nos abrieron las puertas de sus casas Nos ayudaron muchísimo en toda la parte de la producción de campo Y súper contento del resultado final del video Dice Contra viento y marea Yo haré lo que sea Venga lo que se venga Con tal que seas para mí Contra viento y marea Yo haré lo que sea Y bueno, y eso es Amor Maleante Aquí en The Humo, vean el video Amor Maleante Quien dijo que no podía amarte Se ha buscado más y un lío Quien de mi ha intentado separarte Se las ve conmigo Amor Maleante Y en la calle Dicen que soy un maleante Que con mi música no podré mantenerte Dile a tu madrita que dile a tu padre Que me lejiste si tienen que rescatar este Contra viento y marea Yo haré lo que sea Venga lo que se venga Con tal que seas para mí Contra viento y marea Yo haré lo que sea Venga lo que se venga Con tal que seas para mí Contra viento y marea Tengo que aceptar Que soy del gueto Real gasta for life En la city discreto No merci para el guay Que te falte el respeto Nada te va a pasar Eso te lo prometo Bebé ya quiero robarte Con pasión de mostrarte Que tengo todo para ti Mi prioridad es amarte Si fumo marihuana Si es un punto y aparte Yo solo se que fui hecho para cuidarte Amor Maleante Me juzgan porque soy un maleante Y dicen que el problema es voy a meterte Contra viento y marea Yo haré lo que sea Venga lo que se venga Con tal que seas para mí Contra viento y marea Yo haré lo que sea Venga lo que se venga Con tal que seas para mí Que no me quieren porque Dicen que soy un pelado del bar Yo que no me comprometo Que no tengo trabajo Dime porque de mi solo se fijan De lo malo Y todo lo bueno que yo hago Siempre lo hacen a un lado Y tú mi amor Sabes cuanto he luchado Por mantenerte que a mi lado Por más que no tiran la mala Y aunque en la calle murmuren Amor Maleante Me juzgan porque soy un maleante El problema es que no voy a dejarte ¿Quién dijo que no podía amarte? Se han buscado más un lío ¿Quién de mí ha intentado separarte? Se las ve conmigo Contra viento y marea Yo haré lo que sea Venga lo que se venga Con tal que seas para mí Contra viento y marea Yo haré lo que sea Venga lo que se venga Con tal que seas para mí Esperan que tú Tengas un príncipe azul Me ven mal porque no fui a la escuela Pero no saben que el bolsillo está full Y con ningún otro man Tú la pasas más Que tú Tengas un príncipe azul Me ven mal porque no fui a la escuela Pero no saben que el bolsillo está full Y con ningún otro man Tú la pasas más Tengas un príncipe azul Me ven mal en el supremo Están todos conmigo Para toda mi gente del barrio Y yo 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 No habrán muros que nos dividan Ni distancias que nos separen Si en nuestros corazones Hay amor Baby Records